Otra vez, otra vez, otra vez, con pulsante rock Siempre dormido está, siempre cachado está Oye, llamadas están, oye, vamos allá Nuestra ayuda necesitan otra vez Ya lo importante es luchar, solo hay que ganar Oye, llamando están, oye, vamos allá La fortuna sé que se va a estar Otra vez, otra vez, otra vez, con pulsante rock Por hoy hay que alcanzar, un mañana ya Hoy todos verán, que yo podré vencer Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez